El tablero de ajedrez Es el campo de batalla por definición Dentro de sus bordes se desarrolla un combate sometido a determinadas reglas El tablero de ajedrez consta de 64 casillas 32 blancas y 32 negras Que se disponen alternativamente Se trata, pues, de un cuadrado Es decir, con la misma anchura que altura En el que cada lado tiene 8 casillas 4 blancas y 4 negras O de otro color Sin embargo, la posición del tablero respecto a los jugadores No es caprichosa Siempre debe ser la misma Según las reglas que nos dicen La casilla blanca a la derecha El tablero debe colocarse de forma tal que la casilla situada a la derecha del jugador En el borde más próximo del tablero sea de color blanco La casilla blanca a la derecha En el tablero las casillas pueden agruparse en columnas o líneas En horizontales y en diagonales Esta clasificación resulta especialmente útil Para describir los movimientos de las piezas Darnos cuenta de las sutiles relaciones que tienen entre sí las distintas casillas Aparentemente iguales del tablero Y plantear estrategias Y tácticas que nos lleven a la victoria Columnas Las columnas es la sucesión de casillas ordenadas verticalmente Desde la posición de los jugadores Horizontales La horizontal es la sucesión de las casillas paralelas a las bandas del tablero Donde se colocan los jugadores Hay ocho horizontales de ocho casillas cada una Diagonales Una diagonal es la sucesión de casillas de un mismo color Unidas por los vértices Hay dos diagonales mayores Una de casillas blancas Y otra de casillas negras Y aquí finaliza la primera clase de este tutorial Espero que les haya gustado